¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saltarte! ¡Gracias! 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 ¡Para dejar de mantenerme! No robas más, mi pobre corazón Me estás pegando a vos, píntelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero No robas más, mi pobre corazón Te invito a tu mamas, mi mamá lamentable Cuando pude ser tu mamá no tienes Y a tu que me quiero, se te tengo que vencer Para que tú no quieras tu amor Mi amada, mi amada, es porque si me sin por nada Me tengo más tu tipo de amor Mi alma es peligrosa, la manera es perfecta, será sorprendente a mi corazón No lo pasas, mi pobre corazón, te estás pegando, tú te vienes loca Si quieres, no lo más, mi propio corazón, te harás mi relajación No lo pasas, mi pobre corazón, te estás pegando, tú te vienes loca Si quieres, no lo más, mi propio corazón, te harás mil pedazos, quiero No lo pasas, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quiero No lo pasas, mi pobre corazón, te harás mil pedazos No lo pasas, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quiero No lo pasas, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quiero No lo pasas, mi pobre corazón, te harás mil pedazos No lo pasas, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quiero No lo pasas, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quiero ¡Gracias! 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 Hoy se casó en Buitlacoche Con un urnaca famosa, la moda la celebraban Alguien por la rumorosa, la moda la celebraban Alguien por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo eran pateciendo, había uno por el camino Alguien era una piedrota, estaba en una guillota Estaba en una guillota, echándose una gran nota Hoy se casó en Buitlacoche Con un urnaca famosa, la moda la celebraban Alguien por la rumorosa, la moda la celebraban Alguien por la rumorosa Alguien por la rumorosa Buen, buen, buen A here IheE A here Ihe elite ¡Gracias! 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 de tu corazón Jueganse todos Jueganse todos Jueganse todos Se quieren todos los brazos Esa luz Por este ritmo Se va a ver con Nadie se puede Mirar el círculo Por este ritmo Se va a ver con Nadie se puede Mirar el círculo Pero no hay razón Pero no hay razón Y ahora todos Dicen así Bailemos con el Bailemos con el azar Bailemos con el Tuca, tuca, tuca De ganas Bailemos con el Bailemos con el Bailemos con el Tuca, tuca, tuca De ganas Dice que la buena Fuerte para Lidia Que sea la buena ¡Huego que sea la buena ¡Fuego que sea la buena ! ¡Fuego que sea la buena Juegos! ¡Fuego que sea la buena C Harshil Se muchísimo A ver ¡Hey! 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 ¡Y el grito fuerte de las mujeres! ¡El grito fuerte de los hombres! ¡Y nada más que bárbaros! ¡Qué bárbaros! Y ahora todos... y hindi más... Y nos ha quedado disto. Se prendió el cerro compadre Ahí nos va, se quedó listo Que bueno, que bueno, ahí viene entonces Ya viene con nosotros, se comporta nuevamente Se está prendiendo por aquí, así es que no dejen Se prendió el cerro compadre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La baza y camaca se traje la bandera Haciendo su cara, chocando su paleta A los tijitos de carita cara Y a tu la tabaca que sale más fijada A este compadre y no se le sale la pava Y no vayan a pedirme, no te le digo a chupar Cuidado compadre, se le sale la pava Y corta tu padre, yo quiero una chupada Cuidado compadre, se le tira la pava Y corta tu padre, yo quiero una chupada 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 ¡Suscríbete! 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 la levantaba, que a las tierras lo fue y le buscó esta mamá. Todo el toro, todo se llamaba, pero se cambiaron nombre de mamá y se le quedaba. Todo el toro, todo se llamaba, pero se cambiaron nombre de mamá y se le quedaba. Todo el toro, todo se llamaba, pero se cambiaron nombre de mamá y se le quedaba. Todo el toro, todo se llamaba, pero se cambiaron nombre de mamá y se le quedaba. Ok, Marín quedó al ritmo. No, 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 no. No, 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 no. Solo lo que no se llamaba. Sólo aplico hamarical también. Eso tiene suficiente, sí, sí. Fue unager. Fue unager local para él de Guadal, que sea unager como un fufu во. ah 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 Ese coco que quiere el hombre, de la palma no alcanza yo Ese coco que quiere el hombre, de la palma no alcanza yo Vente, lujita, vente, ven que te voy a dar Y ese coco es sabroso, y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que va por allá, que lo quieran Que sí, que sí, que sí, que va por allá Ese es muy sabroso, que traje el trozo Que sí, que sí, que sí, que no, y el coco rallado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, y el coco rallado lo quiero yo ¡Ale, Rosito! ¡Ale, Rosito! ¡Ale, Rosito! ¡Arriba Tijuana, señores! ¡Ale, Rosito! ¡Gracias por ver! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 por los dedos le pusieron en su escala, a la orilla de los caminos se abren todos sus delicazos, también un juego de vino van a saber esos dueños, quién es el viejo paulito si hoy entró verde caballo, por el cañón se lo dijo paulito se la reclama, que siempre salió el viejo lo más canales de amador, que su piel creó de chingo no más me falta el suco, para cada vez en el carnet según mi punto de vista, se me hace que mi compadre voy a buscarlo a tu raño, para partir de tu madre abramos ya el viento que más lo hacemos por ti si las estrellas del cielo pudieran agarrar, diría lo mucho que te amo yo si tú me dieras un beso, sería alguien correr, continuar con mi caricia y amor si tú me dieras un beso, serán alguien correr, si tu me dieras un beso, sería alguien correr, Continuar con mis caricias de amor Morena ya me despido, mañana la brinda Ahora nos volvemos a ver Que eres madre, eres hermosa Eres perfumada, rosa, la dueña de mi querer Eres flores hermosa Eres perfumada, rosa, que nacido para mi Acerca tu pecho al mío y abrázame Que hace frío y así seré más feliz Acerca tu pecho al mío y así seré más feliz A ver, a ver, que da toda la gente bailando A ver, a ver, que da toda la gente bailando A ver, que da toda la gente de Morelos Vénganse ¿Dónde está la gente de Morelos? Que ya nos vamos ¿Sabes, jueves? Unos 15 minutitos y nos vamos retirando de aquí, señores Venga, 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 a bailar Venga, 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 a bailar Venga, 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 venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí señor! ¡Es ritmo y sabor! ¡Es ritmo y sabor! ¡Es ritmo y sabor es a los que los que me perdieron y me queden! ¡Eh! 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 ¡A mí yo me habito y me salgo a beber! Es el Fibral ¡El paso del corazoncito! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Medio metro, medio metro Dicen tus jefes que yo soy un mago Y que soy borracho y un loco también Pero tú sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te detraé Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a ti no te quede Cuando te amo te me salvo a beber Dicen que yo soy un mago y creyendo Si yo te amo y siempre te amaré Dicen mis jefes que yo soy un mago Y que soy borracho y un loco también Pero tú sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te detraé Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Firas, se me llamo Aquí siempre me he llegado Y que hasta siempre me he llegado Pero tú sabes que yo soy un mago Y que tú sabes que yo soy un mago Lo que me ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba Morelos! ¡Arriba Morelos! ¡Arriba Morelos! Y van creciendo cada día El frío de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Por tener tanto miedo a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El frío de mi esperanza Se va muriendo y es como El que me deja vivir El que me puede decidir Que es muy adentro, se queda un poco Como una luz que nunca se apaga Como una roñita Que nunca va a desilio Veámonos para Moreno San Luis Potosita, Huaca, Pizarro 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 Si te acuerdas de mi carna intupla No me pasa nada Si te acuerdas de mi y 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 a todos los presentes gracias por la felicidad de mi hija les agradezco a todos a los invitados a los padrinos y a toda la gente presente gracias gracias por ayudar a acompañarnos a la fiesta de mi hija espero que se haya divertido y hayan disfrutado la fiesta póntense mal cuídense chicos gracias hey bueno pues ya se acabo mi fiesta ya se acabo mi fiesta y ahora ya estoy cansada ah primero cuando yo me levanté estaba cansada también y ya después el último que fue divertido ya estoy cansada pero gracias a todos por venir ah me arreglo una señora me hizo mi pelo y mi maquillaje y ya después de ahí ah me cambié y luego me alisté para ir a la misa y ya después de ahí ya nada más esperamos un ratito y enseñamos y comenzó la fiesta después que tal te pareció la comida el DJ y la música ah todo estaba perfecto aunque para el principio del brindis se me confundí pero no se miro como que me confundí ah y ya después de ahí todo fue bien y divertido ok gracias a tus papás a tus amigos que te acompañaron ah nada más le quería dar gracias a mis papás y mis amigos por venir y acompañarme en este especial momento adiós gracias gracias gracias